Papá fue un niño de la calle que trabajaba en fábricas. Fui plomero, fui al bañil. Uno de mis empleos fue trabajar en un matadero. Sentía náuseas. Conoce su vida, dentro y fuera del escenario. Estaba tan harto de todo. La verdad es que ya no me interesaba la banda. Biography más allá del heavy metal. Las nueve vidas de Ozzy Osbourne. Lunes 15 de marzo a las 10 y 50 por A&E. Lunes 15 de marzo a las 10 y 50 por A&E.